¡Gaby Contigo! ¡Hola mis queridos amigos! ¡Qué gusto saludarles! Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es su programa Gaby Contigo. El tema del día de hoy, chicos y chicas, pues es un tema que está muy bueno. Vamos a hablar de, terminó conmigo y decía amarme. ¿A poco no te ha pasado esto? ¡Qué feo se siente! ¡Qué confusión tan grande! A mí también me pasó alguna vez, en la prepa, creo, en la secundaria, por ahí, algún noviecito que tuve, que de repente, pues empezamos a andar y luego, como a la semana, bien contentos y como a la semana y un día, ¡zas! que me dice que ya no quiere andar conmigo. Pero si me había abrazado, me había regalado un oso de peluche y luego me dijo que me amaba, que me quería. Y no te cabe en la mente, bueno, pues ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Mira, aquí hay muchas cosas, hay muchos factores para que esto suceda. No hay una respuesta absoluta ni mágica. No, hay muchas cosas que hacen que una persona termine con nosotros y no precisamente es por nuestra culpa. ¿Sí? O no es porque tengamos algo malo, porque luego hay gente que dice, es que yo que tengo algo malo de tener, porque por eso terminó conmigo. Si tú estás pensando así, aguas, porque entonces no te estás valorando, no te quieres, porque estás pensando que eres tú el del problema o la del problema. Cuando realmente, pues, en una relación, ahí son los dos, ¿sí? Pero pues el que decidió irse, pues ese es el que tomó la decisión y tiene derecho, ¿sí? Tanto como tú también tienes derecho de dejar una relación en donde no estás a gusto. Tienes todo el derecho de hacerlo. Entonces, ojalá que el programa te pueda ayudar a comprender por qué esa persona terminó contigo y dijo que te amaba. Voy a empezar con el ejemplo que te di del novio, ese novio de la prepa, de la secundaria. O a lo mejor no es ni de la prepa ni de la secundaria, tú ya estás grandecito. Y esa persona que conociste hace unos días o hace unos meses, todo parecía ir súper bien. Te dijo que te quería, que le gustabas muchísimo, que eras la persona que había estado buscando durante tanto tiempo. Y entonces tú brincas de emoción porque dices, ¡ay, por fin alguien me quiere! ¿Por qué nos dejamos llevar y por qué creemos que en dos semanas, en un mes, en dos meses, en tres meses o hasta en seis meses, una persona ya nos va a súper amar? ¿Por qué creemos eso? Porque nosotros estamos tan necesitados de ese amor que nos lo creemos, ¿sí? Pero en la vida real, amigos, en la vida real hay que poner los pies sobre la tierra. Nadie podemos amar a nadie tan pronto, ¿sí? Podemos quererla o quererlo, podemos empezar a sentir por esa persona cosas muy especiales, atracción, cosas muy lindas, enamoramiento, que es muy parecido a la atracción, pero no el amar, lo que se dice amar con toda la extensión de la palabra. Y menos si nosotros no nos amamos a nosotros mismos. A lo mejor está medio complicado de entender, pero no podemos dar lo que no tenemos. Por eso pensamos que eso es el amor, que vengan y nos digan cositas bonitas, porque pues es la idea, la idea que tenemos culturalmente. Pero si supiéramos realmente lo que es el amor hacia nosotros mismos diríamos, no, no, no. A mí con esas cosas no me viene a decir ni a quererme entusiasmar, porque yo sé lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Pues es aceptación, es entrega, es compromiso, es felicidad, es libertad, es arreglar los problemas y seguir adelante. Es el respetarse, el comunicarse, el no engañar, muchísimas cosas más. Pero dime algo, todo eso que te acabo de decir, lo haces contigo mismo, te respetas, no te auto engañas, te quieres, te das tiempo para ti, eres libre para hacer las cosas que tú quieres, te dedicas el tiempo para conocerte. Todo eso lo haces para ti, para ti. Si no lo has hecho para ti, lo que sientes por tu pareja probablemente no es amor, probablemente sea una necesidad de compañía, porque ya no quiero estar solo, porque estoy harto de estar solo, porque ya no quiero que me rechacen, porque no quiero que digan que estoy solo, que no tengo pareja o que me terminaron. Pero no es amor. Ok, pues es que ese ya sería otro tema, pero más o menos por ahí va la cosa, pero así es. Entonces, iniciando las relaciones, la bronca es que nos ilusionamos bien rápido por eso mismo, por todo eso que te acabo de decir, por la falta de amor propio, por ese deseo, esa necesidad de que llegue el príncipe azul o la princesa de cuento de hadas. Y que ya seamos felices para siempre sin trabajar en nosotros mismos para querernos y ver si de verdad esa persona es la indicada para nosotros, porque nos queremos tanto que queremos lo mejor para nosotros. Entonces, es tanta la necesidad de amor, de que no nos rechacen, de que nos quieran como sea, quien sea, fíjate quien sea, que pues cerramos los ojos y decimos, pues este es el bueno o esta es la buena, sin siquiera conocer. Cualquiera dice palabras bonitas, cualquiera, pero el amor es mucho más, que esa persona también te cumpla lo que te está diciendo. Pero cómo vas a pedir que te cumpla lo que te está diciendo si ni siquiera tú cumples contigo mismo, con amarte todos los días, con darte lo mejor para ti. Entonces, chicos, vamos al otro punto. Si teníamos mucho tiempo de novios o juntos, viviendo juntos ya, no sé, casados, hasta casados, fíjate. ¿Por qué de pronto vino y me dijo que ya no quería nada conmigo? ¿Por qué de pronto me terminó? A ver, para empezar a amarte, el día de hoy vas a empezar a ser bien sincero contigo mismo o bien sincera. O sea, ¿de veras todo estaba tan bien? ¿De verdad, de verdad nunca viste nada? A ver, piénsalo, piénsalo muy bien. ¿Algún detalle que hayas visto? Esos malos modos que de pronto no te los explicabas y que hasta tenías que andarle pidiendo tu perdón o andarle pregunta y pregunte por qué estás así, por qué estás asá. Esas desapariciones, tal vez, puede ser. Yo solamente te estoy dando los puntos que a lo mejor no viste en la relación y que de ahí viene esa sorpresa de que de pronto terminó contigo. A lo mejor no fue tan sorpresa. Más bien cerramos los ojos ante esas cosas porque no queremos que esa persona nos deje. No queremos que se nos vaya. Y entonces somos nosotros los que nos estamos esforzando por mantener de pie la relación y de todos modos esa persona se va. Y entonces cuando decimos, ¿por qué? Si yo hice todo. Pues sí, pero no todo dependía de ti. Si esa persona, tú ya veías que a lo mejor ya tenías la sospecha que andaba con otra o con otro o a lo mejor ya tenías tiempo viendo que te trataba mal, que andaba con un genio de la fregada, que ni siquiera era responsable con lo que le tocaba hacer en la casa o se te perdía, ya no te llamaba, ya no te buscaba, buscaba pretextos para no estar ahí, ya no quería convivir con la familia. En fin, muchos detallitos. Ya no fue lo mismo, ¿sí? Entonces ya se veía venir, ¿sí? Ya se veía venir. ¿Qué pudo haber pasado? Pues a lo mejor, no tengo yo la respuesta absoluta, pero hay muchos factores. A lo mejor esta persona que terminó contigo, pues puede ser una persona inmadura, una persona que no sabía lo que quería, que nada más le estaba calando, que a lo mejor ya tenías 3, 4 años con esa persona y desde esos 3, 4 años siempre anduvo con alguien más, siempre hubo problemas, pero no lo viste, no lo creíste, tal vez sí lo viste, pero no lo creíste, dijiste, no, no puede ser. Yo creo que me lo estoy imaginando. Le voy a echar más ganas yo para que las cosas se arreglen, pero no. Ahí había algo. A lo mejor también que podría haber sido algo no le gustó de ti y no precisamente porque tú tengas un defecto, ¿sí? Porque eso a veces pensamos, no le guste. Pues no, es que la gente a veces, pues no se acopla contigo, ni tú con la persona. Pero a veces es tanta la necesidad de que esa persona esté con nosotros que aunque ni siquiera nos acoplemos, ahí queremos estar. Le hacemos la lucha por estar para no estar solos, porque nos aterra el hecho de estar solos. Pero eso no es amor, se vuelve un sufrimiento. Andar vigilando a la persona para que no se nos vaya. Andar todo el tiempo teniéndole toda la perfección para que no nos termine. Eso no es amor. En una relación de pareja con amor sano no hay eso. No tienes tú por qué estarle cuidando nada. La relación fluye cuando hay amor. Y cuando hay amor hacia ti mismo, no tiene por qué haber ese miedo de que esa persona se vaya. Porque tú sabes que entonces mereces algo mejor. Si esa persona se va, es porque no quiere estar. Y si tú te quieres, no puedes obligar a alguien a que se quede, porque entonces te va a dar lo peor de ella misma. Y tú no mereces eso. Entonces, bueno, ya se fue por lo que hayas, por lo que se haya ido. Ok, no es todo tu culpa, no es todo tu responsabilidad. Analiza si algo de responsabilidad pudiste haber tenido, pero de verdad, o sea, no haciéndote historias en la cabeza imaginarias de culpa y de esas cosas que a lo mejor traes arrastrando desde pequeño, que eso te enseñaron a ser culpable y a victimizarte. No, cosas reales. A lo mejor puedes decir, chin, me terminó y decía amarme, pero yo me porté mal con esa persona. Y por eso me terminó. A lo mejor le fui infiel. Y no me atrevo a aceptar eso. Fíjate que tengo muchos casos de personas en consulta o gente que me escribe por el WhatsApp y me dicen, Gaby, no sé por qué me terminó, no sé por qué se fue. No sé por qué se fue mi esposa o mi esposo. Y entonces ya a veces cuando les pregunto, debe haber una razón, analízala. ¿Sí? A veces no les puedo contestar así mucho porque no sé sus casos totalmente, llegan muchos mensajes, pero lo principal es que analices qué pasó. No puede ser que no sepas. A lo mejor no lo sabes, pero por eso es necesario que lo analices. ¿Qué pasó? Entonces ya de repente me contestan y me dicen, es que la verdad yo le fui infiel. Es que la verdad yo maltrataba mucho a mi pareja. Es que la verdad yo no le daba dinero, no cumplía. Andaba yo de flojo o de floja. ¿Sí? Y entonces dices, bueno, pues ahí está la razón. Pero la bronca es que cuando tú dices, bueno, ya encontraste la razón, ahora busca resolver eso. Dicen, no, pero ella o él también una vez no me sirvió de comer y también una vez no supe dónde estaba. Entonces, así como vas a poder aceptar si cometiste un error y rectificarlo, si te estás justificando con los errores de la otra persona. Yo sé que también a lo mejor esa persona pudo haber cometido errores, pero si tú lo que quieres es que esa persona regrese, si es una persona que realmente vale la pena, no alguien sinvergüenza y ahí andes rogándole, pues porque no quieres estar solo, pero es una persona que no te conviene. Alguien que de veras valga la pena que tú digas, si era una súper buena persona y yo me pasé de la raya por inmaduro, por inmadura, por indeciso, por indecisa o porque me porté mal, por la infidelidad, lo que sea, voy a cambiar de verdad, ya entendí. Entonces voy a empezar por mí, por ver qué me orilló a eso. Y entonces, pues ya buscar la manera de que esa persona regrese. Y si no regresa, pues me aguanto. No voy a morirme. Sí, por eso voy a aprender la lección. Y la siguiente vez, pues voy a cuidar de que eso no suceda en mí. Sí, mejorar yo para que esa persona no me termine por lo mismo. Ok, entonces eso es importante que tú te revises, que tú te revises si hubo algo de responsabilidad. Si no crees que sea eso, si no fue así, bueno, pues entonces tú no eres el problema. ¿Por qué te sientes culpable si tú no hiciste nada? Si esa persona fue la que se fue y no te avisó, no es tu culpa. Tú no tienes por qué perseguirla. Si esa persona se fue y ni te avisó, imagínate qué clase de persona es. ¿Eso quieres? Andar detrás de un niño chiquito o de una niña chiquita que no tiene madurez para decir, ¿sabes qué? Ya no, porque no me siento a gusto, porque pues a lo mejor a ti te gusta mucho salir al campo, y esa persona pues no se acopla contigo, porque pues le gusta más estar en la casa viendo televisión, quiere hacer otro tipo de actividades, ¿sabes? Y pues no, o sea, no, no hay esa compatibilidad, no porque tú tengas algo malo, si es que en esta vida se vale elegir. Eso es lo que no nos queda a veces claro. Pensamos que al conocer a una persona ya esa tiene que ser y dejamos que la mente vuele con las ilusiones y sobre todo pues esas ilusiones son porque estamos deseosos de amor, porque a lo mejor desde muy niños no nos ha tocado eso, pero tú tienes las capacidades de darte amor primero a ti mismo o a ti misma, pues ¿cómo? Así como lo harías con cualquier otra persona, atención es hacia ti, atención es a lo que tú quieres, a lo que no quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, es bien curioso que pensamos que amamos a otra persona y le damos atención y le preguntamos todo lo que quiere y después nos sentimos vacíos, nos sentimos sin nada, porque todo eso no nos lo hemos dado a nosotros. Entonces cuando alguien nos termina, si no sentimos que merecemos esa atención de nosotros mismos para ver qué pasó, para decir a lo mejor ni siquiera era tan buena esa persona, pero eran más mis ilusiones de que se quedara y de que fuera buena que no quise ver la realidad. Y si no la ves la realidad, entonces te puedes aferrar a alguien y quedarte ahí y rogarle y hacer lo que se quede y no quiere estar esa persona contigo. Y suena fuerte, suena fuerte el decir no quiere estar contigo, pero no es que tú tengas algo malo, es que para qué quieres a una persona que no quiere estar, para qué quieres, no se acaba el mundo por eso. A ti te gustaría que una persona estuviera contigo por lástima, porque te humillaste, porque le rogaste y le pides explicaciones que a lo mejor no te puede dar, porque esa persona es inmadura, a lo mejor desde antes ya las cosas estaban mal y tú no te dabas cuenta, o sí te dabas cuenta, pero no querías verlo para que no se fuera, porque te valoras tan poco que piensas que nadie más va a llegar y por eso te aferras a esa persona y pues te dejas de amar tú. Entonces, ¿cómo vas a encontrar una persona de calidad, una persona que quiera quedarse si tú te aferras a alguien que no se quiere quedar? A lo mejor allá está afuera esa persona esperando por ti y tú ya tienes 5 o 6 años que te terminaron y sigues todavía mandándole WhatsApp a ver si te contesta, a lo mejor esa persona ya hasta se casó, fíjate, se casó con alguien más y tú sigues ahí checando su Facebook y sigues viendo a ver si se divorcia para ver si ahora sí se te hace con esa persona. Qué poco amor es ese por ti mismo o por ti misma, que te estás torturando de esa manera, habiendo tantas posibilidades allá afuera y si tú dices, no es cierto Gaby, no hay tantas posibilidades, yo no veo ningún hombre o ninguna mujer allá, pues no los ves porque nada más eso andas buscando. ¿Sabes cómo te van a llegar esas personas? Cuando tú empieces a soltar a esas personas y empieces a hacerte responsable de ti, vas a decir, ¿cómo? Diviértete, no te aferres, no hagas las cosas como, ay, a ver si ahora sí, ay, a ver si ahora sí, voy a esforzarme para ver si así me quieren, voy a hacer lo más bueno o más bueno que pueda para ver si así me quieren y no me terminan porque no quiero volver a sufrir por lo mismo. No, se trata de que, bueno, se acabó la relación, emprende nuevas cosas. Mientras platicas con alguien en amistad, con algún chico o chica, conoce más personas al mismo tiempo, no te comprometas tan pronto, busca la manera de elegir a ver qué es lo mejor para ti, vive tu duelo, eso sí, llora, vive tu duelo, pero no te quedes ahí atorado en que soy yo, soy yo el culpable. Claro, si tú hiciste algo, analiza si lo hiciste, si fuiste infiel, si algo pasó por ahí. Como te he dicho, hay gente que me escribe y que me dice, Gaby, la verdad es que sí, fui infiel y por eso terminaron conmigo, o maltraté a mi pareja, o fui irresponsable. Pues checa, checa todo eso, si eso sucedió, trabaja en ti, o sea, a lo mejor fue por celos excesivos de tu parte, por desconfianza, sin razón, chécalo, checa si algo de eso sucedió, y ser responsable de ti, atendiéndote y viendo por qué te pasa esto, porque a lo mejor te pasa en muchas relaciones, y a lo mejor por eso terminan contigo, y no porque esto no se pueda arreglar, es porque no has trabajado en ello para arreglarlo, lo que pasa es que a veces, qué flojera nos da hacer esa introspección, checarnos a nosotros mismos, y hacernos esas preguntas que siempre les digo en consulta, pregúntate de veras, a ver, yo cómo estoy, a otra gente si le preguntas, cómo estás, cómo te ha ido, qué te gustaría, qué no te gustaría, pero tú no te lo preguntas, si cometiste un error, acéptalo, no lo eches en cara a la otra persona, es que también ella, es que también él, no, tú, qué fue lo que pasó en ese momento, que a lo mejor tú dices, híjole, sí, es que ya era justo, se cansaron de mí, a lo mejor por eso, por algo que yo hice, pero que de verdad, si hayas hecho algo, no que, que no hiciste nada, y te pones en el papel de víctima, y dices, sí, es que yo, no le gustó mi sopa de arroz, y por eso se fue, voy a esforzarme, para hacer la sopa de arroz mejor, no, esas son cosas ya, que nos gusta a veces utilizar, como víctimas, que a veces nos ponemos, pues, también para que la gente, nos tenga consideraciones, o a veces hasta lástima, que eso no es bueno, que nos tengan lástima, porque eso habla, de que no nos queremos, lo suficiente, y aquí lo importante, es que te quieras tú, para que puedas encontrar, una persona, que también te quiera, y que si esa persona, cuando la estás conociendo, te das cuenta, que no es la indicada, no te quedes ahí, ok, esperando también, que, que la otra persona, te termine, y así poderle echar la culpa, no, todas esas cosas, hay que analizarlas, mira, te voy a contar algo, en el otro día, también a mi hija, su novio, la terminó, y a veces, nos da como coraje, el pensar, ay, por qué me terminó, él a mí, o ella a mí, a mí también me terminaron, muchas veces, noviecitos que tenía, ya te dije, en la escuela, y yo sentía eso, como que, por qué no lo terminé yo primero, para que no me terminara, primero, él a mí, debí de haber terminado yo, como el orgullo, que te gana, olvídate de eso, porque eso es también, baja autoestima, qué más da, sí, qué más da, te voy a decir, lo que me dijo mi hija, y que, que me sorprendió, y espero que a ti te sirva, yo la veía tan tranquila, yo no lo podía creer, yo dije, se está aguantando, y a ver si al rato, no resulta en una depresión, porque pues ya tenía su tiempecito, con el muchacho, y a ver si no resulta en una depresión, por estarse aguantando, o a ver qué, qué resulta de esto, no, porque yo me estaba reflejando en ella, yo dije, así como era yo, de que tomaba yo las cosas, con, con esa, pues ese extremismo, de nadie me va a querer, en esa época de adolescencia, así era yo, nadie me va a querer, pobre de mí, ay, mejor casi me corto las venas, porque me terminó, que tengo yo, de malo, ya no voy a encontrar otro como él, cosas así, entonces yo dije, a lo mejor, se está aguantando, y yo le pregunté, como a los dos días, porque estuvimos intentando platicar con ella, mi esposo y yo, y ella tranquila, no mami, todo bien, todo bien, si se le rasaban los ojitos de lágrimas, y, me decía, mami, ya lloré, mami, no te preocupes, estoy bien, de verdad, ya lloré, y nosotros, ay, no, me decía, mi esposo, tranquila, mira, tranquila, pues si ella te está diciendo que está bien, no la ves, está poniendo música, está haciendo sus cosas normales, o sea, no, le decía, pero es que se da de estar aguantando, a lo mejor, de veras, está mal, y se quiere hacerla fuerte, pues, en la noche le dije, oye, ¿qué te parece si hablamos con ella? Le dije, porque yo me quiero sentir tranquila, y entonces, le pregunté, mija, le digo, a ver, dime una cosa, le dije, hoy tú vas a ser mi maestra, le dije, a una horita no puedo entender, cómo, cómo puedes manejar esto, de esa forma, tan resignada, tan, con esa fortaleza, me dice, mami, pues si, si me duele, me dice, si me duele, pero, ¿qué hago? me dice, yo sé que no fui yo la que tuve la culpa, me dice, yo si yo no tengo culpa, no tengo por qué estar mal, dice, él fue el que lo decidió, y yo no lo quiero conmigo a fuerzas, dice, claro que me duele, dice, sí, ya lloré, dice, a lo mejor, si lo vuelvo a ver, lloro, dice, imagínate qué difícil, dice, que lo tengo que ver diario en la escuela, dice, sé que a lo mejor si lo vuelvo a ver, lloro, y sé que a lo mejor si lo veo con otra, me va a doler, dice, pero no es el fin del mundo, mami, dice, no es el fin del mundo, dice, voy a empezar con mi nuevo trabajo, porque va a tener un nuevo trabajo, que en eso anda, ahorita ya, en este momento, voy a empezar con mi nuevo trabajo, sé que nuevas cosas están por venir, ahorita, no quiero saber de novios, dijo, no quiero saber de novios, quiero saber de mí, quiero hacer las cosas que yo quiera hacer, y si no porque él me lo impidiera, sino porque muchas cosas las había dejado de hacer también por dedicarle tiempo a la relación, dice, pero ya ahorita este es el momento, y fue todo, y yo dije, ah caray, dije, pues, ¿cómo? no es que yo les esté presumiendo a mi hija, no, es que de verdad yo estoy impactada, porque yo ni siquiera hacía eso, es más, no sé, si en este momento de mi vida, me hubiera pasado una cosa así, no sé si lo tomaría con tantas serenidades, porque cada persona somos distintas, pero ella dijo, decidí, dijo, decidí, ya no llorar tanto, porque cuando mi primer novio me terminó, lloré como cinco días, y me sentí muy ridícula, dije, ¿cómo es posible que yo le esté llorando a una persona que no quiere estar conmigo? Dice, y no quiero volver a sentirme igual de ridícula, así me dijo ella, entonces yo creo que cuando uno aprende de lo que le pasa anteriormente, pues eso se llama madurar, se llama agarrar experiencias, y ¿de qué depende? de que uno mismo lo decida, aunque te duela decidir ya no más, ya lo decidí, no puedo solo con esto, no puedo sola, pues busco ayuda, pero ya lo decidí, ya no voy a llorar más por esta persona, y ahora decido buscar ayuda y voy, porque no nada más es decidir, la verdad, la cosa es ir, entonces te cuento eso, porque para que veas que, pues nadie nos morimos de eso, yo creo que la mayoría de las personas hemos pasado por cosas así, por desamores, por desilusiones, yo creo que, de cómo nos afecte de duro esa ruptura, dependerá de qué tanta sal le echemos nosotros mismos a la herida, si tú le echas más drama, si le echas más victimización, si te pones a recordar, es que en mi casa nunca me quisieron, es que nunca me ha querido nadie, es que la vida es muy cruel conmigo, pues más te va a doler, porque ya estás mezclando cosas de tu pasado, dolores pasados, con lo nuevo, y si lo sigues mezclando, es que todavía hay cosas por superar del pasado, que no las has superado, porque te has enfocado a lo mejor, en retener a tu pareja, en estarte enfocando en esa persona, que a lo mejor, pues ni valía la pena, así que chécalo, chécate tú, porque mereces lo mejor, siempre te lo digo, y es la verdad, mereces lo mejor, no te conformes, esa persona si se fue, si te terminó, no es tu responsabilidad, a menos como te digo, que haya sucedido algo, pero no todo es tu culpa, no todo es tu responsabilidad, así que a trabajar, para seguir adelante, que ahí no termina todo, y más si tienes hijos, si tienes familia, no vale la pena, que descuides a tus hijos, a tus padres, a tu familia, por alguien que no quiere estar, simplemente porque tiene el derecho, de no estar, así como tú también tienes el derecho, de no estar, con quien no quieres, yo soy tu amiga Gaby Machuca, y te mando un gran beso, espero que el tema de hoy, te haya ayudado, y recuerda, que todos los días subimos programa nuevo, suscríbete a mi canal, y estamos en contacto, bendiciones. La vida es, como tú quieras vivirla, se despide por hoy, tu amiga Gaby Machuca, te esperamos en el próximo programa, Gaby contigo.